El diputado por la zona, Sergio Ojeda, declaró que hace seis meses denunció ante la Cámara de Diputados la instalación de hidroeléctricas en San Juan de la Costa, la búsqueda de minerales por parte de empresas privadas y el uso abusivo del derecho de aprovechamiento de agua, esto debido a la situación surgida estos días y donde comunidades se han manifestado en contra de la ejecución de estos proyectos relativos a las áreas. Ojeda dijo, en su momento hice hincapié de lo inconveniente que resultaba la instalación de las hidroeléctricas y para todo esto pedí, se oficia al Ministerio de Medio Ambiente, a Cerna Geomin y al Ministerio de Desarrollo Social para que indiquen si se habían cumplido los requisitos para su instalación y sobre todo si se había procedido a la consulta, según indica el convenio 169 de la OIT que firmó Chile. Desgraciadamente no he tenido respuesta. Del mismo modo, también denuncié el uso abusivo del derecho de aprovechamiento de agua. El legislador informó que lo que ocurre con la construcción del embalse de Pucopío es un hecho más que demuestra que todo se asesina el consentimiento ni aviso de las comunidades, más aún cuando deberán concurrir a pagar un 30% en el plazo de 20 años. El parlamentario puntualizó, San Juan de la Costa no es tierra de nadie para que las empresas entren y concreten obras sin autorización ni consultas. Las comunidades merecen respeto porque son sus tierras y, por tanto, ellos deben decidir previo estudio y consulta lo que ahí se haga finalmente.